Parte físicamente la actriz mexicana Graciela Orozco a sus 86 años, el 29 de enero se informó sobre esta lamentable noticia. Hasta el momento no han dado ninguna información donde expresen cuál sería el motivo por el cual la actriz perdería la vida. Graciela Orozco será muy recordada porque tuvo un gran recorrido de más de 50 años en teatro, cine, televisión y radio. Esta información la daría a conocer la Asociación Nacional de Actores a través de su cuenta de Twitter donde escribirían el siguiente mensaje. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Graciela Orozco, miembro de nuestro sindicato. Descansa en paz. Aunque la asociación no serían los únicos en compartir unas palabras por la partida de la actriz, pues la manager de Graciela también dedicó un mensaje en memoria de la actriz a través de un comunicado que pondría en su cuenta de Instagram. Se une a la pena que embarga la familia de la primera actriz Graciela Orozco, quien el día de hoy partió a reunirse con el creador, nuestro más sentido pésame a sus familiares, Itzimna, Fernando y Rodrigo. Mujer de inigualable talento, extraordinaria maestra, pero sobre todas las cosas una mujer luchadora, siempre con una sonrisa, un consejo o una palabra de aliento. Esto sería el mensaje que se puede leer en la publicación. Además agregaría Graciela Orozco, quien no solo dejó huella en múltiples ocasiones en varios medios, sino lo más importante en los corazones de quienes le conocieron. Reciba a su familia nuestras mayores condolencias. Ahora el cielo disfrutará de ella. Por supuesto que muchas personas en las redes sociales al enterarse de la noticia se tomaron un tiempo para dedicar unas palabras por este medio. Que en paz descanse la abuelita de lo que callamos las mujeres. En paz descanse, excelente actriz, en paz descanse. Comentarios como estos fueron los que se encontraron en las redes sociales. Graciela nació el 24 de noviembre de 1935. Estudiaría en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de las Bellas Artes. En su carrera cinematográfica destaca su participación en las películas El Don de Dios, Club Eutanasia, La Cebra y Besos de Azúcar. Igualmente fue premiada en Alemania como mejor actriz de cortometraje. Cuando Graciela termina sus estudios trabajó en algunos canales de televisión pública mexicana como TV Educativa y Canal 11. Luego de esto se integraría a las empresas de Televisa y TV Azteca. Allí pudo participar en diversas telenovelas como Los Sánchez y programas entre ellos Cada Quien Su Santo. También trabajó para el grupo Argos, Telemundo y HBO. En radio estuvo como actriz y locutora desde los inicios de radioeducación. Asimismo laboró en la emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radio UNAM, especialmente en radionovelas. Por su gran labor, Graciela es recordada por ser la voz institucional de petróleos mexicanos y de campañas publicitarias de la Secretaría de Hacienda. Además de su trabajo como actriz, productora de teatro y dramaturga, sostuvo una labor social como profesora de teatro en zonas rurales y haciendo psicodrama, que es un método de psicoterapia donde las personas actúan ciertas vivencias que han tenido a lo largo de su vida. Definitivamente como muchos han dicho México pierde otra gran actriz, que sea Dios quien fortalezca a sus familiares y amigos en estos momentos. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clause App, nos vemos en un próximo video.